Música LS 82, canal 7, la reelección pública Música Música LS 82, canal 7, la reelección pública Finaliza aquí su transmisión del día domingo 26 de octubre de 2008 LS 82, televisión canal 7, Argentina Los invitamos a ver nuestra programación de hoy a partir de las 6 menos cuarto aproximadamente Por vuestra atención, muchas gracias y pasen ustedes muy buenas noches Música Música Música